El Divino Niño Jesús concede lo que le pedimos y bendice nuestro caminar. Sus milagros son prueba de su presencia, y es que Él escucha nuestras oraciones cuando realizamos su novena y pedimos con fe. En cada misa celebrada en su honor, somos testigos de la manifestación de su poder con cada milagro concedido. A continuación, presentamos algunos de los testimonios. Mi testimonio es que hace cuatro años padecí de un dolor de cabeza, que cada día fue poco a poco, avanzando, avanzando. Y un día escuché al Padre Nectalí que estaba hablando al Divino Niño, y empecé a hacer la novena. Empecé a hacer la novena, ahorita tengo un mes aproximadamente, que cero dolor de cabeza. También le pedí por un nuevo trabajo, se lo pedí hace un mes, voy a cumplir diez días de mi nuevo trabajo. Yo tuve un dolor de cabeza fuerte. Yo empecé a hacer la novena, y al cuarto día que yo la leí, se me quitó lo que yo tenía de la primera, segunda y tercera vértebra. Gracias al Divino Niño. Vengo a darle las gracias al Divino Niño Jesús por haberme recobrado la salud. El 28 de marzo a mí me cayó un derrape, se me cegaron los ojos, no miraba. Pero me ingresaron, estuve trece días ingresada. Pero el Divino Niño me hizo el milagro de poder salir del hospital con vida. Mi testimonio es que yo padezco de una enfermedad que es una anemia en la sangre, que es una anemia hemolítica, desde hace como tres años. Y hace un mes y medio aproximadamente me tuvieron que operar, y que todo se lo debo al Divino Niño, porque salí bien de mi operación y porque me he enfermado también, ya me voy a curar por completo de ello. Gracias al Divino Niño. Hace dos meses y medio yo me sometí a una operación, y gracias al Divino Niño estoy aquí. Yo pienso que tengo que pasar todos los veintes, porque yo tengo que contar todos los milagros, desde grandes hasta grandísimos, inmensos, que Él ha hecho. Se puede decir pequeños, pero ¿saben qué es lo más importante? Mi sanación física ya está dada, porque mi cáncer era un cáncer terminado. En el año 1636, nuestro Señor le hizo a la Venerable Margarita del Santísimo Sacramento una promesa muy famosa. Todo lo que quieras pedir, pídemelo por los méritos de mi infancia y tu oración será escuchada. El pasado 20 de agosto de 2013, nos prometió que para ese día nos daría el piso del salón parroquial que lleva su nombre. Y efectivamente, el Divino Niño Jesús cumple sus promesas. Además, como parte de su bendición, el Divino Niño nos regaló pastelos. También, nuestro párroco anunció el nuevo proyecto. Ahora, manifiesto ante ustedes, hermanos, otro proyecto más del Divino Niño que lo inauguramos este día. Y el proyecto del Divino Niño que se inaugura el 20 de septiembre de 2013 es la construcción de un pequeño santuario al Divino Niño. ¡Fuerte aplauso al Divino Niño! Sigamos aumentando nuestra alegría y gratitud, teniendo siempre presentes que según sea nuestra fe, serán las cosas que sucederán. Te invitamos para que cada 20 participes de esta celebración y seas testigo de los milagros del Divino Niño Jesús. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!